Si ganamos los premios Kick Choice Awards Ella me va a dar un beso, sí o no, eh Tengo que saber Como diría la divasa, eh Fuiste tú porque yo te vi Fuiste tú porque yo te vi Lo juro por las estrellas Uy, no sé, yo siento que le creo a Sony, eh ¿Sony dice? Me convenció Sony Si este video llega a 350 mil likes Vamos a seguir jugando con las coloridas Con YOLAVENTURAS Con muchos invitados Hasta que me toque ser impostor Porque ya, ya Sabemos ser los mejores tripulantes No hay duda de eso YOLO, YOLO, YOLO TRON Con mi ejército milenario Se formó la revolución YOLO, YOLO, YOLO TRON YOLO, YOLO, YOLO TRON El capital legendario YOLO TROL de corazón Yo soy YOLO Y espero estén pasando un excelente día Claro que sí El día de hoy Vamos a hacer algo que Ustedes han pedido muchísimo Y es Jugar AMONOS Con todos mis amigos de YOLO Aventuras Y Las Coloridas Vamos a ver que pasa Porque me dijeron que algunas de ellas Son muy buenas mintiendo ¿Tú crees? Pero antes les quiero comentar Que hoy es la última oportunidad El último día Para participar en el sorteo De las Coloridas Donde te puedes ganar Cuatro bonitos Iphone 11 Pro Max Y tú puedes ser el ganador Si sigues cuatro simples pasos Ya veo lo que debo hacer ahora En el primer paso Tienes que suscribirte Al canal de Coloridas Y activar la campanita De notificaciones Abajo en la descripción Voy a dejar el link En el segundo paso Tienes que seguir A las cuatro Coloridas En sus cuatro cuentas De TikTok En el tercer paso Tienes que seguir A las cuatro Coloridas En sus cuatro cuentas De Instagram Y en el cuarto y último paso Solo tienes que comentar La palabra Coloridas En la foto respectiva Del sorteo En sus cuentas De Instagram Y el cuarto y último paso Es que tienes que enviar La Scactur A sus cuentas De Instagram Para comprobar Que seguiste Todos los pasos Porque si no No hay forma De comprobar Que estás suscrito Al canal Y que seguiste Con todos los pasos Así que Si te quieres ganar Esto es tu última oportunidad Hoy Porque no hay más chance Así que corre abajo A la descripción Para que sigas Todos los pasos Que los voy a dejar Bien ordenaditos allí Y seas tú Uno de los cuatro ganadores Severamente genial No se pierdan Ese ofertón chicos Y yo Voy a jugar Among Us Con las Coloridas Pero Creo que Lino Me envió una nota de voz Él me va a estar acompañando Escuchen Bueno Escucha Uy Yo como que me voy Ahora mismo Ya saben Participen en el sorteo Me voy A hacer el impostor Seguramente Chicos Ya estamos todos aquí En la sala A ver que pasa Están las Coloridas Vamos a presentarlas Una a una A ver Si las conocen Por aquí vemos A Lila Hola Lila Hola chicos Soy Lila Epe ¿Y por qué tienes una Calabaza en la cabeza Como yo? Se copió Porque es Halloween Uy Lo mismo pensé Bien pensado Woody Lógico A ver Y por aquí está Sony Que tiene unas flores En la cabeza Hola Sony Hola Sony Hola Qué bonitito es Uy sí Tienes un hijo No sabía Cómo se llama Se llama Sonicito Sonicito Qué original Qué poco original Ok por aquí está Jota Hola Jota Entró el bastardo Jota Hola wey Qué pasó crack Te veo muy simple Ese skin Sí es que acabo de entrar No sé Me voy a poner una ropa Estoy desnudo No me vean Ok por aquí vemos a Polly Que está escondida Polly sale ahí Ese que matala de primero No estoy muy consciente Porque soy tímida Me da miedo Pero con la máscara de Jason Sal para que te vea En la máscara de Jason Ok ok Oh sí Muy tímida Yo creo que Polly Es una asesina en serio Se vi min de asesina Loco Sí es verdad No hay que confiarse de Polly Por el color rosa Se ve tierna Pero qué va Veo a Mía Está por ahí Mía Sí salió Bueno aquí Mira tengo mis dos moñitos Los ves Ah sí Los dos No mames Ahí está igualita Se ven muy Similares Hola Marco Y ese peinado De los años 80 Mi cabello es frondoso Como la naturaleza Te pareces a John Travolta Sí Me faltas el paso de él ¿Cómo estás Yolo? ¿Todo bien? ¿Preparados para mi cuchillo En tu garganta? ¿Qué? ¿Qué? Ah ya voy a votar por Marco Hola Nando Hola 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 Panda ¿Dónde estás? Ah está escondido Tú y salte Estoy aquí Pero estoy color caca Voy a llamar a Mariana Para preguntarle Si sigue en pie Lo que había prometido ¿El para qué cosa de quién? Vamos a ver Vamos a ver Si ganamos los premios Kick Choice Awards Ella me va a dar un beso Sí o no Tengo que saberlo Todos nosotros Hola Mariana Hola Bueno ya sabes que estamos jugando A monos Pero te quería preguntar Algo que todos los aventureros Quieren saber Y los titanes Y los cracks Y es que Vaya al grano Maldita sea Tú prometiste algo De los premios Kick Choice Awards Si los ganábamos ¿Te acuerdas? Ajá Y yo quería saber Si eso sigue en pie Porque ellos son los que se han ganado Bueno no importa Pero lo importante es que quiero Que tú prometas aquí Y que lo digas bien Porque habías dicho Que en la tarima No sé qué Y los premios son Son digitales Entonces ¿Cómo hacemos eso? Yo opino Que la promesa continúe en pie Lo juro ¿Sí? Sí O sea que si ganamos Los Kick Choice Awards Me vas a dar un beso ¿Qué? No puede ser Que sí No te estoy escuchando Ay gracias Mariana Ya lo prometiste No te puedes retractar ¡Hurra! Ok chicos Somos tripulantes Vamos a cumplir con las tareas Vamos a hacer la wea aquí Que nos corresponde Llevar la nave Al destino indicado Ya yo vi una que no es O uno que no es No sé Mariana sospechosa Porque Esto es un poco raro No sé Me parece raro Estaba solitaria Sí estaba solita por ahí Cuidado Yo siento que las coloridas No saben hacer mucho las tareas Porque aprendieron a jugar hace poquito No matas Entonces No sé si arriesgarme A irme solo a hacer unas tareas Así a lo loco Uy 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 Vamos a ver qué dice Vieron apólicos Yo vi quién fue Quién es J Que me tío al por la alcantarilla Cuando mató a mía ¿Qué? J ¿Qué tienes que decir a eso? No, no, no Fuiste tú Ah sí Claro Como diría la divasa Fuiste tú Porque yo te vi Prendió esta mierda Fuiste tú Porque yo te vi Lo juro por las estrellas Uy no sé Yo siento que le creo a Sony ¿Qué dice? Me convenció Sony J J J Todos votaron por J Ay J Valió merda Menos Mariana ¿Oíste? Mariana no No votó Ojo allí ¡Y si era! Pero eso es un dato importante Exactamente Ya yo decir eso Que Lino acaba de decir Que Mariana no votó por J Quiere decir que posiblemente Mariana Y te acuerdas que Mariana estaba sola Ojo loco Ay mira ahí está Mariana Yo me voy de aquí No quiero estar cerca Aquí en este momento No quiero estar cerca de Mariana Oh tienes razón Yo creo que puede ser Mariana Pero quiero más pruebas No me voy a arriesgar así A ver Me voy a hacer las tareas Pero si están haciendo las tareas Ya va a la mitad Yo creo que pudiéramos ganar Si todos completamos las tareas rápidamente Ese sí es un buen argumento A ver Este aquí Ok vamos a ver que dice Quiero decir algo antes de que Lila discúlpame que yo sé que tú reportaste Pero Mariana ¿Qué tú estabas haciendo en esa cosa gris? Panda ¿Por qué estás tan culpando? Me voy a votar por ti Porque primero Lila es la que pidió la palabra Y tú estás hablando Punto para Panda Lila ¿Qué tienes que decir al respecto? Nada fácil No pero menos Mariana te voy a hacer una pregunta Eh ¿Por qué? No me voy a estar hablando Ay Dios mío Ya votaste Miren Bueno Van a perder Mariana Escúchame esto ¿Quieres escucharme? Mariana Estaba en una caca Haciendo nada Chao Adiós Pero Mariana Es Mariana Ve ahí en la misma broma No 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 Mariana está en el mismo sitio No puede hacer dos Esa tarea no se repite Hay una que se repite Pero esa no es Lo que está diciendo Tiene lógica Ok ya reparamos esto Son y Lila Yo creo que no son ¿De quién tú sospechas? De Mariana y de Nando Pero no sé Yo no me lo termino de creer Ok estamos todos aquí Si Nando aparece muerto Ah no es que no Mariana traicionada Vamos bastardo te dije Me mató frente a la otra No pero no vio todo el mundo Si vamos a ver que dice A ver ¿Qué conchos pasa? Yo les dije que es Mariana No tengo nada más que decir Aquí Ya te descubrí Haciendo una tarea en una caja Que no existe Pero no era ¿Por quién vato? Por no sé Por ti La adivinaron Entonces mira todo Si era Mariana Si era Mariana obviamente Ya vamos Eso Lino Vidente Vamos Somos tripulantes otra vez A ver Me voy a mantener el grupo Totalmente Me asusté Vamos a ver Escupamos algunas ideas No vi al Nila No vi a nadie Pero nada más voy a decir Que tiene que ser uno de los pros Porque mataron a tres A tres De una Ok pero puede haber un pro Y una colorida Sony iba pasando Y Lila ya estaba muerta Y Sony iba Estaba ahí al lado de Lila Entonces no sé si venía O ya estaba ahí Oh ¿En serio? Yo venía contigo Y yo lo acababa de pasar Y apenas me vio Salió corriendo No querida Tú no venías contigo Tospechosa Sony Tres polis Se los juro por las estrellas Háganme caso Debes creerme esta vez Le voy a dar una oportunidad Y voy a esquipiar Nando y Marco Ahí tienen dos opciones Yo creo que Sony Se escucha muy sospechosa Oh tienes razón Las estrellas De la vía láctea No te creo nada Ay la botaron Ay gracias Ay Sony Ay Dios Sony Buen viaje Se está riendo Eso es maravilloso Buena Agarra Sigue creyendo en estrellita Buena Poli Buena Estrellita Lo juro por las estrellas Qué chistoso Puede ser que sea maravilloso Voy a aprovechar que está No cuidado Dale No no ya te vio Ay encerrado Esta tarea nunca la supe hacer Así que no la voy a hacer O sea que ya perdimos O sea por tarea Es que ve la barra de tareas No hay nada Sony casi hace la misma De las estrellas Sí Sí amigo Ay Este Marco está raro El Nando también pegado ahí Lo que pasa es que Queda un solo impostor O sea ellos dos no Fue Nando loco Nando Rápido 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 Qué bastardo Qué asco macho Hola chicos Iba caminando Estaba haciendo mis tareas Como buen tripulante que soy Y me encontré el cuerpo De mi primo Marco Degollado Y la verdad Es que el señor Calamardo Estaba pasando por detrás de él No amigo No ¿Qué hiciste? ¿Por qué le hiciste eso A tu propio primo? Amigo Yo estaba pasando detrás de él ¿Sí? Sí Voy a decir algo Sony era buena jugadora Pero ya sabemos que era una impostora Pero la otra persona que es impostor También es un pro Entonces puede ser O YOLO O Nando Yo creo que Yo opino Cuando Estábamos arreglando En la electricidad Era lo único que no estaba ahí Yo opino Que YOLO Es de los que mata Y reporta al cuerpo Pero voy a esquipiar No puedo creerlo No supo defender Es Nando Es Nando Lo mismo Va a seguir matando No pero No ¿Por qué esquipiaron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie fue eyectado chicos O sea Ellos te van a rebando otra vez Pero tú viste O sea Claro que fue él ¿Quién más va a ser? Si iba atrás de él Exacto No lo vimos matando Exacto Pero es él Bueno caray Yo me voy a arriesgar Y me tengo que ir a cumplir la tarea Corre Eddie Corre No entiendo Porque no te mató A ver qué dice Vamos a ver Es Nando Es Nando Porque acabo de encontrar A Panda Muerto Y yo lo estaba conmigo Es Nando 1, 2, 3 Vámonos Yo les dije Ya vaya, vaya Ya está afuera Ay los chento No hables Él mismo se votó Muy bien Bastardo Adiós Fuera El doctor Estamos ganando Todas locas Tremendos tripulantes Mucho tiempo más tarde Estamos tripulantes Pero por qué vamos a ser tripulantes Pero no entiendo por qué Ok Pero lo estamos haciendo bien Claro Es verdad Estamos ganando Lo importante es hacer Que la nave llegue bien Al destino Exacto Ay cuida Te matan Ok Hay que reparar rápidamente Esto Marco debe estar aquí Que pasó de largo Exactamente Ahí está Y la reparó bien Como que el Marco Tiene lo mismo Que yo Poli y mía están cerquita No son Ellas no son Ni narco Vamos a ver qué dice Mariana ¿Qué tienes que decir? Le di sin querer Lo siento Mariana ¿Qué tienes que decirnos? No, sáquenla No, le di sin querer Lo siento ¿Qué? Si reportaste a Jota Decía ahí No, yo no he visto a Jota ¿A dónde se fue? Chicos Es Mariana Si le da sin querer Es porque le estaba dando El botón de kill Qué sencillo fue Qué tonta es Dijo que le dio sin querer Votate tú misma Nando votó por Lila Atentos con Mía Porque no votó por Mariana Y Nando votó por Mía Mía votó por Lila Sí Vamos, vamos Bien, bien, bien Siempre te toca ese Y no la sabes hacer No, es que Alguien sabe hacer esta huella ¿Qué es eso? Pa' ver No lo sé Devuelva en 57 Ah, estas son las tareas Que te van Y cuando regresas Ok Dale Con razón Yo decía No puedo hacerla nunca Parado, eh ¡Reporta! A Mía Panda estaba cerca Ok, papurri Estaba caminando en la intemperie Y me encontré A la señorita mía Rebanada por la mitad Pobrecito El que estaba cerca Era Panda Ojo Pues yo me iba a pasar a Panda Pero estaba Eh, Panda ¿Qué estás haciendo, crack? Sí, ¿por qué me van a culpar a mí Si yo estaba nada más Haciendo la tarea Esa de las ruedas Que se llena el agua Hay unas rojas Que parecen un timón Que le dan vueltas Y esas llenan agua Le va timón De timón y pumba ¿Cómo es un hakuna meteta? Yo siento muy sospechosa a Poli Porque ella siempre Era más calladita Y sicilosa por ahí Ve la otra Yo la vi quietita Yo estaba arreglando un cohete Estaba arreglando un cohete Además tú te quedaste conmigo Al principio Yo sospecho De mi amigo Ya va Pero en la anterior ¿Quién fue el único Que no votó por Mariana? Nando Lila, Lila Nando y mía Nando y mía ¿Qué? Bueno, es Nando Es Nando Porque yo No, no ¿Quién dijo eso, Val? Sí, yo te vi que votaste por Lila Pero estoy diciendo eso Tú eres bruto a veces Puede ser que te hayas equivocado No Voy a decir que No, bueno, yo aquí pego Yo no sé Lila fue la única Que no votó por Voy a votar por Lila Yo voy a espepear, güey Ok, nadie fue eyectado ¿Eh? Nadie fue eyectado Sospechoso panda Para mí A ver, rápidamente Reparamos la luz Me voy a hacer las tareas Debemos actuar Bueno, ¿para dónde nos juegamos, chicos? ¿Y yo qué? ¿Qué es esto, crack? ¿Quién estaba por ahí? No me acuerdo Vamos a ver qué decimos aquí Vamos a capando Lo capando Ok Eh Bueno ¿Qué? Habla Pero si el que había reportado era yo ¿Qué? ¿Pero qué? Le dimos al mismo tiempo Yo ni siquiera te había visto ahí, güey Mira, bueno, te cuento Vi un cuerpo grojo Y un cuerpo grojo Eres tú Exacto Reportaste a alguien distinto Ah, reportó a Marco, loco No, no Escúchame, Yolo La vas a cagar Vi un cuerpo grojo en electricidad Y yo, ¿sabes la técnica mío? Yo medio me asomo por ahí a ver quién veo Y me sorprendo porque vi el otro cuerpo Y yo como que, güey O sea, están matando a lo loco Porque es un solo impostor Entonces, ¿tú viste un cuerpo allá, Yolo? Sí, sí El cuerpo de Lila Entonces, está entre pandizones Yo voy a decir que si fuera yo A mí me encanta cerrar las puertas Ya, yo amo cerrar las puertas Entonces, no cerré ninguna puerta O al menos eso vi Ahora, a quien le encanta apagar las luces Es a Sony Y lo vimos en las partidas pasadas ¿Os equipeamos o qué? No sé No, van a perder ¡Vota a alguien! Bueno, vamos a ver Es Nando, el estúpido ¡Ay, tío! Un real y auténtico héroe ¡Ven, ven, 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 ven De tres, tres, chicos Los mejores tripulantes, eh Llevamos la nave Hasta donde tiene que llegar, crack Somos de la NASA, eh ¡No mames! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Aventureros Yolitas y Yolotros La verdad es que Me quedé con las ganas de ser impostor Así que Si este video llega a 350 mil likes Vamos a seguir jugando Con las coloridas Con Yolo Aventuras Con muchos invitados Hasta que me toque ser impostor Porque ya, ya Sabemos ser los mejores tripulantes No hay duda de eso No hay duda de eso